Primero ¿Qué le pasa? No se ha dado cuenta ¿Qué te provoca? No, no Gracias Gracias Yo quiero Hola, buenas Hola ¿Se puede agarrar? Disculpa ¿Será que tendrán un celadazo? A ver Yo quiero Primero un poquito ¿Se puede agarrar? Disculpa Sí, sí, sí Sí, pero es que la molé Es demasiado calor hoy Sí, de verdad que sí Sí, ¿verdad? Hacemos Sí, ya nos ponemos ¡Qué calor! Sí, te cano Que se me hace bien heladita Sí, puede ser. ¿Qué le puedo hacer acá? No sé. Ajá, sí. Concentrate acá, ¿no? ¿Qué? ¿Qué vas a pedir? Puede ser, no sé. ¿Qué pasa, amiga? Es que estoy barriendo, estoy haciendo mi trabajo. ¿Por qué? Sí, compórtese. No estoy en el resto de tiempo. No hay gente. ¿Y a mí me importa la gente? ¡Ey! No me cansé, lo siento, lo siento. Acá está el venue, no allá. Es que hace demasiado calor, perdón. Tranquila, no se preocupe, ya. Oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se tapa, amiga? Está parando a los noyos ajenos, no se ha asado, pues. ¿Qué te provoca? No, no, tranquilo. ¿Qué le están provocando? Mira cómo está. ¿Y no estoy por cuenta? No, porque estoy en la playa. Estamos en la playa, es normal, oye. Sí. Estamos en un restaurante. La playa está allá, ella está haciendo la palimpieza. ¿Qué le pasa? Cúbrase. Estoy cubierta. Cúbrase, amiga, cúbrase. Esto es cubierta. Este. Sí. ¿Y? ¿Cómo lo...? ¿No? ¿No cuenta lo que está haciendo? Oiga, tápete. ¡Ay! Sí, está comiendo como me estás teniendo. Y por eso es que no me gusta sin importancia. Y a mí está el suelo porque... ¿No se mira lo que estás haciendo? Por lo menos le fiesta, me sigue aquí de frente, ¿no? No. ¿Y usted tápese? No, porque tengo un calor, lo siento. Ah, ¿no se va a tapar? No. Ah, bueno, se puede limpiar más allá. Toma, vayas más allá. Vaya. Vaya. Ahí está. Vaya, vaya más allá. No, ya. No, ya está. Oiga, ¿qué es? ¿Qué? 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 Sí, estoy mal... ¿Qué? No, yo solo estoy haciendo mi trabajo. De verdad que sí, estoy clavando, ¿no? Oiga, tápete. Haga el favor de ponerse esto. Esto. Estaba limpiando con él. Sí. ¿Qué? 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 Escúchame. Qué mierda. Míos, no. Ya que... Ah, te da mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Ah, mi hijo, a ver. Cuando se resuelve. Parece que está muy caliente. ¿No? ¿Y usted tápese? No, a mí yo no me voy a tapar. A ver, esto es una... ¿Qué? No, suelta. 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 Ya, 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 ya. Ya, tápese. No, no. Ya, mi hijo, te voy a darles en todo. Oh, mi hijo, una bruja, mira. Ahí está la tampola. Qué broma. De quién está hablando. Una bruja. Ya lo que te fui a... No, bueno.